Hola a todos, aquí Juan de Chen en un nuevo nuevo video gente ¿Qué tal se encuentran? ¿Qué tal andan? Soy consciente de que ahora mismo me verán un poco raro Me verán, Juan, ¿qué le pasa a tu boca? ¿Qué le va a hacer los movimientos? Sea un poco raro, sea un poco extraño La respuesta es muy simple, muy sencilla y es... ¡Eh! Puedo mover los brazos gente, más o menos O sea, puedo hacer esto, puedo hacer paz Paz gente También, ¿qué me pasa? Como que, ¡eh! Pulguera arriba, dale like al video si te ha gustado Puedo mover los bracitos, puedo hacer un... ¿Un dab? Más o menos ¡Ay, mi cuello! ¿Qué le pasa a mi cuello? ¡Mi brazo! Vale, como se pueden dar cuenta, aún tenemos varias cosas que arreglar Bueno, yo tengo muchas cosas que arreglar ¡Qué raro es esto! O sea, puedo mover mis bracitos gente Mis bracitos, eso los puedo mover, increíble Pero bueno, esa era una parte de unas cosas que quería presentarles Ahora sí que sí, pasemos al video en sí mismo Se mueve raro, ¿verdad? Mi brazo como... ¡Uh! 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 Bueno, ahora sí, lo que quería presentarles era lo siguiente Me encanta eso, me encanta mover así la braza Justamente como pueden ver, estos son los íconos del futuro evento que estaremos teniendo justamente este sábado El cual será un evento detectivesco Y ustedes ahora mismo se estarán preguntando ¿Por qué rayos un evento detectivesco? Y la verdad, yo tampoco tengo ni la más mínima idea Sin embargo, quería presentarles Mender haciendo esto Yo originalmente pensaba que iba a ser algo relacionado a Frontier Sabida que, bueno, literalmente sale el próximo martes Pero no, va a ser que no, va a ser que no Sin embargo, pues estaríamos viendo esto Así que ya están, el sábado tendremos directo Al final, pues sí, evidentemente fue la skin de Tails la que ha ganado Y ya nos tocará ver justamente durante este fin de semana qué tal Igualmente tengamos en cuenta que posiblemente la skin de Metal Sonic llegue para los desafíos diarios Ya que no ha aparecido ningún desafío diario No ha aparecido en general con lo que vendría siendo estos desafíos nuevos Así que, bueno, toca esperar Pero bueno, gente, ya por aquí estaré dejando este videito ¿Qué tal les ha parecido esto? Esto no creo que lo utilicen todos los videos Porque tengo que abrir varios programas Pero para cosas como reaccionando y todo Sí, siento que cuanto menos quedaría interesante y quedaría curioso Ahora sí que sí, con todo esto dicho Juan de Zen C, Spidey Chao, chao Mira qué bonito como van las manos Así, chao, chao Un saludo muy especial para ChaoZZZ Bichosaurio CS Matías Diego2222 Sebastián Gamer Perú MadSox Y Erwin de FennecFox Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!